muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal y bienvenido de nuevo a otro vídeo de wolfstein john blood es bueno ya lo dejamos por aquí las catacumbas vale vamos a vamos a ver un poco que hay por aquí vamos a ver si descubrimos cositas vale una gafa td que hay varias por ahí como coleccionables vamos a habilitar serán como misiones secundarias para subir nivel vale que lo ponen ahí lo sabéis los nazis intentan envenenar nuestra agua y el aire fresco mediante grandes máquinas muchísima gente ya ha enfermado encontrar las máquinas en el subsuelo cerca del bulevar de la victoria vale lo necesitaremos para lo necesitaremos para para subir de nivel vale que si no subimos de nivel vale gracias crack ahí te quedas si no lo subimos si no lo subimos a esto no tenemos la vida a tope si no lo subimos de nivel pues aquí hay algo sí si no lo subimos de nivel no vamos a poder luchar contra aquí tenemos otra misión vale pues está avanzado el silencio sobre el poder establecimos un puesto avanzado secreto cerca de la zona de detención política 4 hace poco dejó de transmitir hermanas por favor y de allí investigar por qué no transmiten vale vamos a ver el siguiente vamos a ver aquí hay algo vale un viaje de munición aquí por ahí también a ver esa catacumba a ver hay una hay un signo de exclamación por ahí en algún lugar a ver si por aquí arriba vale por aquí se sube a la catacumba donde narices está esa exclamación chunga aquí me ha salido un coleccionable gracias máquinas tiene que estar por aquí no vale perfecto vamos a habilitar vale aquí otra misión vale rescata las marianas en el hospital tenemos información de que van a lavarle el cerebro y convertirla en un robot de propaganda nazi venga no pueden salirse con la suya vale y ahora mi pregunta es uy aquí hay otro coleccionable vale mi pregunta ahora quizá un poco absurda no lo sé como vamos a esto que es que cosas en el suelo vale eso lo completa como vamos a a donde tenemos que ir es que esa es la pregunta del millón vale nivel 10 vale aquí no lo marcará ahora no es como un viaje rápido vale en el mapa perfecto vale pues usamos el mapa hay que ir aquí supuestamente no vale vamos al lío misión no vamos al hospital donde había que ir misión secundaria vale porque si no vale vale pues eso hay que subir nivel vale porque si nos enfrentamos a los diferentes hermanos que creo que pide nivel 20 y nosotros somos nivel 9-10 nos van a decir que yo al minuto uno vaya a estar muerto así que vamos a subir aunque sea el nivel 15-16 y luego ya iremos a por los diferentes hermanos en cuanto matemos un hermano nos subirá el suficiente nivel para llegar al nivel 20 en los otros dos hermanos así que let's go cárgate rápido pequeño berlín y vamos al lío vamos a ir rápido pero lento vale vamos a mirar vamos a buscar coleccionables pero vamos a buscar coleccionables pero vamos a ir directamente al grano a veces Javi se pone en contacto con nosotros para que estéis al terreno vale ah mira ayudas en plan de acciones vale como un ataque aéreo y tal vale vamos a ver rápido hay algo en la basura lo he soñado yo no bueno vamos a dejarnos de rollo vamos al lío vale eso se ha caído hay un drone vale vale cae a drone echarle un drone diferente eh estamos jodidos eh que narices me está dando tío hay muchísimos drones tío es una locura vale eh joder vaya semejante locura eso tío vale vale vamos a a lootear un poquito si por aquí hay algo que pudiéramos coger que sea salud o algo vale vale eso que es eso que eso es la máquina no eso no es la máquina tío que máquina enigma ni que leche tío eso donde está vale vale por aquí no hay absolutamente nada quizás arriba hay álego vamos a ver aquí arriba si se puede subir más no lo sé vale aquí hay álego no no un poquito de cosas vale esto por aquí voy a ir para allá que veo hay una marca esta es una máquina de esa rara no no ¿verdad? hay un coleccionable pero no vale de nada no sabemos qué narices no sabemos qué narices es la máquina enigma esa ni idea ni fucking idea pues nada pues nada vámonos habrá que irse ahí la monedita la coge la coge loco muy bien gracias ahí no se puede ¿esto qué es? ¿qué es? vale 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 todo bien hasta arriba pues nada vámonos vale vale no hace falta eso probad la máquina de enigma la máquina de enigma ¿dónde narices está? por ahí arriba ¿no? vale es ahora mismo ¿eso qué narices es? vale vale perfecto era como algún tipo de coleccionable que no suba los niveles venga ¿dónde narices está eso tío? el mapa no es muy intuitivo la verdad es la puerta de los hermanos ¿vale? os concederé el acceso a uno de los tres hermanos a los tres hermanos de nazis ¿vale? vamos a ver vamos primero al hospital a ver qué hay aquí dentro vale vámonos al hospital primero por supuesto me está reventando me está reventando ¿está dentro? ¿está dentro? va comandante todavía tiene que haber uno vale acaba de aparecer aquí como por obra de arte ¿sabe? vale vale lo bueno es que se pueden romper los cristales en algún lugar en algún lugar vale vale que ya han caído uh vale hay dos date prisa que nos revientan a los dos vale vale suelta en arma ¿por qué narices no puedo cogerla tío? a ver ¿por qué seguimos dando la vuelta aquí? ¿dónde están loco? aquí no te estáis arriba escondido como una maricona perra para acá anda levántate voy a estar dando un por culo monumental compadre estát alerta hermanas un importante ubercomandante se desplaza por una zona cercana a la hosta acabad con él en cuanto estais estát la ciudadana y lo lleva tú esto no está solo de tres correctos sí matalo matalo crack vale todo esto limpio let's go a lo siguiente coge el coleccionable vámonos por aquí no se puede si por arriba vamos a saco a por esa misión que ahora mismo tampoco hace falta vale este listo este también vale da mi vida que fallo tío venga explota ya hombre ya va a ser rollo ya loco ya está bien hombre coge rollo hay como poca munición hay que ampliar el cargador hay que ampliar hay que ampliar el cargador porque si no ampliamos el cargador cuesta mucho trabajo tío se gastan las balas super pronto venga vamos a activar eso todavía sigue vivo el loco pesado que eres un pesado venga abrí contra ventana ahora no vamos a enfrentar a otra gente ¿no? intuyo ¿no? vamos a ver vale encontrar Mariana como se encuentra Mariana por donde se ubica como se saca antiguamente en los otros en los World Fest anteriores las cosas se cogían un poco más rápidas la verdad pero ahora en este hay que ponerse como más en línea más diferente para reventado madre mía coleccionable monedas cositas vale salud nada seguimos disponible para desbloquear nuevas habilidades señor hay que ¿cómo se baja tío? ¿cómo se baja ahí loco? a ver vamos a reponernos de munición y todo en casa tengo una cinta con canciones cojonudas por aquí se puede bajar pregunto ¿eh? aquí hay algo vale vamos a encontrar otro coleccionable sin querer donde narices se baja tío vale por aquí se baja vamos a ver si viene yes vale corta la energía de la sala pues la hemos cortado ya ¿no? creo ¿no? ¡pam! un poquito vale pues ya supuestamente vale que nos vemos en la catacumba nos acaba de decir vale hemos subido cinco niveles bueno acabamos de subir cuatro vale pues vamos a a ver vamos a intentar investigar vale eso está por ahí habrá que buscar la salida para encontrar la salida va a ser una locura ya te digo yo que sí ahí hay vida no vida lo tengo todo hasta arriba vámonos no es muy intuitivo ya os digo la movilidad y tal no es muy vale vámonos ¿aquí hay monedas o algo? sí señor vale mis monedas aquí hay gente ¿no? esperándonos haciendo recibimiento ¿no? vale colocar una bomba bueno ahí al lado vámonos yo me iba ya por aquí flechado vamos ahí del tirón si hacemos eso eso secundario si hacemos eso secundario quizás pues nos darán el puntito ese de marra ¿no? creo yo vaya muchazo compadre ayúdame hermana ¿dónde estás hermana? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿por qué no viene mi hermana? necesito un poco de ayuda ¿what? ah que no quiere venir mi hermana ¿qué cojones le pasa tío? hija de puta hombre menos mal que viene ¿no? no sé ¿qué le pasaba? a mi hermana tío me están matando de un tiro tío ¿qué cojones loco? vámonos para atrás venga no lo entiendo no lo entiendo tío ah es que ahí arriba ya 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 lo pillo que ahí arriba hay un pedazo de mostrenco que flipa pero ¿cómo? entonces es que eso no puede ser ahora tío hay que ir al otro lado no, no, no no vamos a ir por allí ¿eh? ahí te quedas no, no Jess está muriendo así que pasa si se muere Jess perdemos la misión es que no lo sé no lo sé no lo entiendo tío no lo entiendo no entiendo hay cosas de la dinámica que todavía no termino de comprenderla bien tío es un mundo abierto pero en el que si pasas de una rama de una pequeña rama de una línea de la calle a la otra ya son niveles una locura está muy bien está muy bien pensado eso de que vayan zonas a niveles pero no entiendo no entiendo que pases de una línea a otra y ya te pasen de nivel 12 al nivel 20 y un pedazo de de nota que te está reventando con un tiro ha sido una locura tío la verdad es algo es algo es algo bastante raro de los juegos la verdad vale hay que ir aquí porque hay que ir a a ahí me está vale puesto silencioso vamos a vamos para allá lo bueno las zonas de detención como esta fueron establecidas por el general Lothar Brandt para encarcelar a disidentes políticos de las categorías de riesgo bajo a medio un aviso contra todo el que sintiera la tentación de rebelarse con solo pronunciar una palabra crítica contra los nazis te enviaban aquí tras la rebelión de París muchos de sus habitantes han muerto pues eso lo que no me termina de gustar es que que en las mismas zonas haya personajes de niveles de un nivel y otro de otro bastante alto aun así también puede ser que yo no esté mejorando mi personaje vamos a ver ocultación que lo podríamos hacer vale vamos a ver el músculo que hay paquete de munición munición malítica lanzagranada cuerpo a cuerpo fuerza extrema vamos a ay no se puede porque hace falta que sea uno solo vale y ahora vamos a vamos a utilizar las armas la cuerpo a cuerpo no se le puede mejorar pero esta por ejemplo el armazón vale esto lo está mejorado vamos a cambiar el diseño por si tuviera algún trofeo cambiar el arma completa vale pues no una gilipollez vale vale distrito de parís vamos a la zona investigar el puesto avanzado vámonos directamente para allá la movilidad la movilidad de la movilidad por las indicaciones digamos dentro de del propio juego la ubicación espacial no es muy buena porque no no te guía muy bien te marca con un punto pero no te marca bien es raro ahora aquí hay uno y a este vale vale esté listo hay un dron por ahí ¿no? creo ¿dónde está el dron? lo escucho vale la ha matado mi hermana vale ¿eso? ¿eso qué coño es, tío? ¿son gente, no? vale me voy a pirar de aquí me voy a esconder un poquito vale está arriba las municiones se acaban súper pronto pero si estoy en sigilo tío estoy estoy que no me ve tío what the hell estoy estoy tío con la habilidad con la habilidad esa tío de de estoy con la habilidad esa tío de que estoy invisible no entiendo tío ¿por qué cojones me mata si estoy con la habilidad esa de invisible tío? la madre vale desciframos todo me da coraje, tío porque hay cosas del juego que no termino de entender eh, a mí no me asustas tú tirulo vale, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde tenemos que ir, tío? es que a ver si estamos haciendo los gilipollas, loco ¿dónde estamos, loco? ¿dónde hay que ir, tío? ¿dónde hay que ir, tío? lo que os digo lo que os digo que el mapa la, la que el mapa no, no no te representa viendo dónde tienes que ir, tío vamos a meternos por aquí pero es lo que no me gusta tampoco del juego que el mapa no represente bien dónde hay que ir vamos a ver vale, por allí supuestamente me marca que hay que ir por allí pero es que por aquí por aquí no hay nada, tío no lo entiendo vale no lo entiendo investigar el puesto avanzado otra cosa es que nos tengamos que meter dentro, ¿no? porque si no es incomprensible, tío vale si no es incomprensible, tío que tengamos que que ir por otro lado vale hay una zona como bloqueada supuestamente es por aquí ya explotan, ¿eh? ¡Buah! se carga rápido, tío tengo que cambiar eso tengo que ampliar tengo ahora el doble alma pero solo para una cosa vale solo para un arma pensaba que era para para todas las que yo quisiera ¿dónde está el perro? ¿quieres ir sin hacer ruido? ¿había? vale uff po de puta la música es buena también vale vale se pone ahí reventado coge todo aquí no hay más coleccionables por aquí puede que haya un terminal no hay nada seguimos para adelante por aquí vamos a correr todo lo que se pueda ¡eh! dos mil hippies ahí eso por aquí eso por allí ahí había ahí he visto como un coleccionable últimamente una cinta reventada vale aquí está el puesto de control en algún sitio en algún lugar o eso nos pone aquí pero no sé si tengo que si hay que hacer algo más o coger algún tipo de nota o si es que hay que limpiarlo completo ¡ah! vale que hay que despejar de los nazis vale, vale, vale eso es lo que está intentando mirar a ver si había que oye vale vale lo más probable es que los llevarán al centro de interrogación de la gestapo en pequeño Berlín deberíais ir allí e investigar vale eso está a 46 Sí, está cerquita. Vámonos para allá. ¿Dónde está? Sí, me he marcado aquí al lado, tío. Vale, está ahí al lado. No sé, tío. No me gusta eso, tío. ¿Dónde carajos hay que ir? Vale, está por ahí al lado, supuestamente. Múltiples fuentes. Los nazis están ejecutando arbitrariamente a civiles en vuestra zona. Rescatad a todos los que podáis, ¿de acuerdo? No, es que por ahí no quiero ir, tío. Es que no... Lo que quiero es irme, tío. Lo que quiero... Lo que quiero es irme. Y es imposible, tío. Lo que quiero es pirarme de la zona, ¿vale? Que supuestamente es por aquí. Y ya. Vale, ahí está el metro. Ahora sí, perfecto. Ven para acá, hermana. Vamos a coger una vida compartida. Ahora sí, ¿vale? Es que... Ahora sí. Vale, estamos en donde tenemos que estar. Estamos en el metro. Y podemos ir ahora a la otra misión, ¿vale? Metro desbloqueado. Pulsamos el mapa. Y... Vamos a ver. Puesto avanzado silencioso, perfecto. Y esta nos faltaba por hacer, ¿no? Sí. Vamos a hacer esta y dejaremos el vídeo por aquí, ¿vale? Y ya luego ya lo siguiente será ir a los hermanos, ¿vale? Llamó a este lugar Sigestrasse, o Boulevard de la Victoria, como insulto tras aplastar aquí una revuelta hace cuatro años. Aquí se hizo Jack las cicatrices de la cara y muchos valientes luchadores de la resistencia percieron la vida. Ahora tan solo es un lugar muerto y frío, lleno de acero y hormigón. Así que, buena suerte. Vale. Pues eso ya os digo. Cuando vamos por la ciudad, no es muy intuitivo la ubicación a la que tienes que ir. Ves un punto naranja, pero... Pero el punto naranja puede estar en Pancordo, ¿sabes? Allí en el quinto coño. No entiendo por qué... Vamos a ver. Vamos a ver si hay... Vamos a ir... Vamos a ir gastando... Gastando puntos de habilidades, ¿vale? Vamos a aumentar la salud. Vale, podemos mejorar algún arma también. Armazón. Vale, no se puede mejorar nada más. Vámonos. A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Entra en el acantilado. Vale, hay que ir por allí. El problema es... ¿Podremos entrar en el acantilado... Relativamente rápido? O... Que es un mundo abierto raro, tío. Es un mundo abierto... Es un mundo abierto raro, tío. Vale. 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 Vale, aquí de todo... Pero... ¿Dónde está el sitio al que quiero ir? Ah, vale. Está aquí. Vale, perfecto. Vale. Es aquí. Es que no es nada intuitivo. No es nada intuitivo, la verdad. Pero, vamos. El juego me está encantando. El juego es la leche. Es decir, es una... Es una locura. Beta da... Beta da todo lo que hace... Hace bueno. De hecho, también viene ahora dentro de poco el Doom Eternal. Han metido también... Creo que van a meter pase de batalla. Muchas cositas. Y bueno. Me te da una compañera. Es la polla. Es la polla. Pero eso de la ubicación aquí... Falta un poquito de intuitividad, ¿vale? Destruir las máquinas. Vamos a ver. Subterráneo. Vale. A ver qué hago. A ver qué hacemos. Vamos a por las máquinas, ¿no? Vale. Vamos a ver dónde están las máquinas. A ver si las encontramos. Vale. Están todas por aquí. Vale. Esto no va a ir. Será por aquí. ¡Oh! Guau, qué chist, tío. What the hell? ¿Qué rollo, tío? Que cuando estés con la... Hay dos mil personas. Viene uno que explota. Viene uno que explota. Ah, vale. Pues no. Me lo he comido con patada. Vale. Esto por aquí. ¡Granáten! ¡Granáten! Hay dos mil personas aquí, loco. ¡Granáten! ¡Granáten! Vale, él se muere. Se también a su casa. De la locura. ¡Granáten! 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 Se mueve súper rápido, tío. Vale, ahí cerca. Vale, ahí cerca. Parece que hay una máquina. El problema es que... Que está en el lateral. Hombre, ya te lo digo yo que sí. Vale, aquí está la primera. Ok, vida. Vale, abrimos la primera. Y poniéndole para abrir 44 mejoras. ¿Eso qué coño es? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Vale, esté bien. ¡Uy! Aquí hay un viaje de... ¿No explotan? ¿Por qué? Nos van a reventar. No veo un carajo. ¡Guau! Es que, tío, la... ¡La, la... ¡Uuuh! Cuando estás aquí dentro, tío... A la mínima que haces algo... No ves nada, ¿eh? No ves nada, compadre. Vale. Están los tres por el otro lado. Vale. Vale, vamos a romper el segundo. Vale, ahora vienen otra vez por aquí, ¿no? No. No, es que no puedo. Si tengo la mira... Si tengo la mira, tengo que ir... Tengo que ir con la pistola de mierda. Vale. A ver si lo he reventado. Sí, puede que sí. Vale. Vamos a... Vamos a por la siguiente zona. Sí, vámonos. Vale. Disponible... Ah, disponible para desbloquear 50 mejoras de armas. Ahora aquí está otra. Y aquí al lado está la última. Ahora empezará a venir gente como una bestia, ¿no? Como una puta locura, ¿no? A ver, ¿te desbloquea, loco? Ahora empezará a venir gente como una cosa mala. Segurísimo. Vale. Eso por aquí. Vale. Todas las máquinas desbloqueadas. ¿No viene nadie? Curioso. Vamos a volver con penda. Muy bien. Pues vámonos... Vámonos para allá. ¿What? ¿Qué? Qué tío, vaya locura. Vaya locurote. Prima, ¿me ayudas? ¿Pero por qué dan la vuelta, loco? Tío, aquí, máquina. Nada, me voy a tener que desangrar. No va a llegar. No va a llegar. Oh, mira, viene ahí. Vamos, hermana. ¿Eres capaz de llegar? ¿Eres capaz de llegar? ¿Eres capaz de llegar? Verá, y me matan. El perro viene en algún lugar. Lo escucho, pero... Me es harto de perro, claro que sí. A ver dónde está. Vale, su ubicación está ahí arriba. Pero... Como siempre... ¿Cómo se llega ahora al destino de vuelta? Me carga rápido. Tienen los perros y no los veo. Los escucho, los escucho, pero no los veo. Vale, que tiene que ser por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí, seguro. No, 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 no entiendo. Sí, vale. Iremos a las catacumbas, creo, ¿no? Y luego ya decidiremos a qué hermano reventar primero. Ya os digo, no está mal, ¿eh? El juego está muy chulo. Y jugarlo con algún compañero. Y en modo ultra difícil. Tiene que ser la leche. Pero ya os digo que este juego no se va a 11 horas, como están diciendo por ahí. Jugarlo en modo ultra difícil y con un compañero tranquilamente se van a 22 horas, ¿eh? En plan muriendo despacio, asomando las esquinas. Una locura. Ya os lo digo yo. Vale, volver a Pendant, que eso está ahí. Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Hay gente ahí arriba. Y yo paso ahora mismo de la gente. ¡Eh! ¡Ábrete, loco! Vale, a ver, a ver, a ver en qué quedamos. Volver con Pendant. ¿Recarga rápido hoy o no? Vale, este está listo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí, loco! Ya estamos en el metro. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y vamos a volver con Pendant. Vale, vamos a ver qué nos cuentan allí y nos iremos a la primera misión de hermano, pero ya en el próximo vídeo. Hemos muerto una vez, ¿no? No está mal tampoco, ¿eh? Porque no podemos ir tan lento, sino el juego sería súper aburrido. Hay que ir un poquito de Destroyer para tener un poquito de salseo, de lo bueno. Que si vamos muy lento nos aburrimos, ¿sabes? Es un rollo. ¡Hola, prenda! Vale. Vuestro valor me recuerda a vuestro padre. Haréis grandes cosas. Gracias. Vale, esa misión completa. Nos dará otra misión, ¿no? Efectivamente, ir a la respuesta avanzada, no sé qué. Vale, vamos a... Vamos a ver. Es que... Ya os digo, no es intuitivo porque no hay alturas. Y aquí hay otra gafa. ¿Entendéis lo que os explico? Es decir, yo veo las notificaciones naranja en el mapa, pero no veo en qué niveles está de la catacumba, por ejemplo. Es algo que no... Por ejemplo, no me gusta. Me parece que no está bien... Es verdad que se ponen... Ahora se ve como con un cuadradito y tal, pero... A ver eso, hermana. Vale, una vida compartida. Vamos a ver. Aquí... Vale, aquí hay otra misión. Vale, lista de tareas pendientes. Ah, vale. Que hay diarias, semanales y repetir. Vale. Ah, mira, puedo aceptarlas todas. Vale. Es algo que no me preocupa, pero bueno, si la tengo aceptada, pues aceptada está. Vamos a ver... No, por aquí... Sí, al fondo. Ahí está. Vale, las catacumbas. Perfecto. Y claro que vamos, hombre. ¿Me ponen una copita o qué? ¿Qué es esto, tío? A lo tipo... ¡Oh! A lo de un tío. What the fuck? ¡Qué guapo, loco! ¡Hostia, mira! Los perros y todo, tío. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bueno que hayan hecho eso, tío! ¡Mierda! Salir, claro. ¡Qué bueno, tío! Vale, pues listo. Habría que ir a... Habría que ir a... Tengo varias misiones de nivel 15 para subir ya a nivel 20 para irnos a... A matar a los tres hermanos. Vale, aunque quizá hagamos todas, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos, chavales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!